Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy para hablar un poquito de lo que dejó el partido de ayer Partidazo realmente histórico completamente para mi gusto entre Lakers y Golden State Warriors Histórico porque bueno, fue un partido que definía mucho, digamos, definía un séptimo puesto en un play-in La primera vez que se juega y este es un partido que vamos a recordar, creo yo, cada vez que recordemos el play-in Dentro de muchos años cuando se recuerdan los mejores partidos de play-in Porque este play-in claramente llegó para quedarse y a todos me da la sensación que nos gusta un montón Vamos a recordar obviamente este partido porque fue un partido para el infarto completamente Partidazo de Lakers, partidazo de Warriors que vamos a analizar a continuación No sin antes igualmente pedirles el like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes ya saben Y comencemos hablando un poquito de lo que fue el partido desde la perspectiva de Lakers Después vamos a analizar desde el otro lugar también Desde Lakers la verdad que varios jugadores hicieron un grandísimo partido Pero en general los que salieron, digamos, con más sangre en el ojo si se quiere o a disputar más Fueron los suplentes de Lakers, sobre todo un par de ellos, realmente Kuzma y Caruso Quiero empezar hablando de ellos porque me parece que la actuación que tuvieron fue realmente muy pero que muy destacada De verdad, la verdad es que Caruso terminó con 14 puntos, terminó con 2 asistencias, 3 robos, 3 rebotes también Pero más allá de los números, digamos, para el que vio el partido realmente lo de Caruso fue monumental En la defensa de Curry lo volvió completamente loco, lo percibó absolutamente de todos lados A años luz de lo que hizo Dennis Roder, del que vamos a hablar también, tengo cosas para decir de Dennis Roder la verdad Pero Caruso realmente dio muestra de ser un jugador muy muy válido Y que sigue siendo fundamental para el equipo de Los Ángeles Lakers en estos partidos Y Kyle Kuzma un poquito lo mismo, si uno ve los números de Kyle Kuzma es cierto que quizás no tenga los números más rimbombantes Ni nada por el estilo, apenas 6 puntos, entre comillas, apenas 4 asistencias, que no está mal 6 rebotes, que está bastante bien también, pero bueno, son números normales, digamos Pero para el que vio el partido realmente el trabajo de Kuzma fue espectacular No es casualidad además que con Caruso en cancha Lakers haya estado más 4 y con Kyle Kuzma en cancha haya estado más 8 Sin embargo con Roder en cancha por ejemplo haya estado menos 20 o con Kyle Kuzma en cancha menos 7 No es casualidad, son números que realmente dictan lo que pasó en el partido También un trabajo sensacional de Wesley Matthews, que es cierto que quizás desde los números tampoco es una cosa fundamental Ni nada por el estilo, pero esos minutos que estuvo en cancha el equipo de Lakers funcionó muy bien El trabajo defensivo de Lakers sobre todo para mi gusto funcionó muy pero que muy bien Estuvieron erráticos los Lakers desde el tiro en general La verdad es que tiraron un 32% de 3 puntos, es bastante menos que lo que suele tirar Lakers Tiraron 40% de campo, también un poquito menos, la verdad es que no fueron los mejores números La defensa de Golden State también hay que decir que estuvo muy pero que muy bien Y la verdad es que Lakers más allá de todo esto pudo sobreponerse, digamos, a un partido no tan bueno quizás A un partido en el que no estuvo Lakers demasiado inspirado De parte de las estrellas, la verdad es que ninguno de los dos tuvo su mejor partido Lebron hizo un buen partido en línea general, es un partido correcto si se quiere Terminó con triple doble, esas 10 asistencias yo les había dicho que era importante que Lebron buscara a sus compañeros Buscaba juego, terminó con 22 puntos tirando 7 de 17 que es un número bastante bajo, un 41% Pero el triple que mete al final del partido es una barbaridad, es una locura ese triple Y realmente fue el triple que casi que sentenció el partido porque después de eso no hubo más anotación Y la verdad es que a partir de eso, la verdad es que muy poco se puede decir de lo que fue Lebron James en el partido Porque ese triple cambió todo realmente Anthony Davis tuvo un partido muy discreto en línea general también Pero apareció cuando tenía que aparecer, que es el último cuarto En ese último cuarto Davis termina si mal no recuerdo con 13 puntos Y la verdad es que también, muy bien lo de Davis, una destacadísima actuación Y de parte del otro titular, digamos del otro interno de Leicard Dramon Como también habíamos comentado, incluso a largo de la temporada La verdad es que tiene poco futuro, digamos Es muy factible que en playoff jueguen más bien poquito y nada Realmente es muy probable que Davis termine siendo pivot la mayor parte de los partidos Salvo algún cruce en particular Yo creo que con Phoenix quizás podría llegar a tener más juego Porque bueno, Deandre Aiton es un jugador también bastante fuerte Y un pivot bastante de pintura si se quiere Puede llegar a tener minutos Dramon Pero claramente el equipo funciona mucho mejor sin Dramon Y con Davis de pivot, con Kuzma allí de 4, Lebron de 3 Caruso, Calwell Pope, lo que ustedes quieran Pero claramente el equipo funciona mejor sin él Y es lo que hay, no tuvo minutos Marc Gasol Raro la verdad, apenas 10 minutos para Harrell Poco, poca participación también de él Y hablar un poquito de Joder, un Joder que como les había dicho anteriormente O sea, está últimamente que pretensiones para un lado, para el otro, para el otro Y nuevamente demuestra que no es jugador como para estos Ángeles Lakers Veremos qué hace ahora los playoff Capaz que tiene una muy destacada actuación, es factible, podría llegar a suceder Pero en el día de ayer dejó muchísimo que desear Tiró 3 de 14 de 3 puntos, 1 de 6 desde triple 3 de 14 en general, perdón Y bueno, termina con unos 12 puntos Que realmente no dicen demasiado Unas 5 asistencias Que tampoco son nada del otro mundo En 31 minutos casi que jugó 30 minutos y medio Y lo más destacado de esto es que tampoco defendió muy bien a Carris Realmente cuando Caruso estuvo en cancha El juego de Lakers mejoró un montón en todo aspecto Movía mejor la pelota Defendió mejor al base de gol de State Warriors Entonces es muy complicado así Y la verdad es que Shodder ya es una cuestión que bueno No tengo mucho más palabras ya Ya lo he matado demasiado, ya hasta me aburre hablar de él la verdad Pero otra vez más, partido importante y partido en el que Shodder desapareció completamente Y de parte de Golden State Warriors La verdad es que hay que decir que como les decíamos El hecho de achicar un poquito las rotaciones A algunos equipos les puede beneficiar bastante Y uno de esos equipos claramente es Golden State El banco de Golden State es muy pobre Realmente eso está muy pero que muy claro Y el hecho de bueno Que los titulares digamos jueguen muchos minutos Como Green, como Wiggins, como Curry Hace que sea más parejo digamos O Golden State tenga alguna chance más De hacerse fuerte En el día de ayer lo de Curry Realmente fue espectacular Terminó con 37 puntos Habíamos dicho que Curry en el Staples Center Últimamente le costaba bastante Ayer no le costó absolutamente nada La verdad que volvió absolutamente loca A la defensa del Lakers Y el único como les digo Que pudo hacer algo contra él Fue Caruso Que bueno, le hizo una buena marca Pero la verdad que los números de Curry Son realmente alucinantes 12 de 23 de campo 6 de 9 de triple 7 de 8 de libre 7 rebotes además 3 asistencias Quizás las pérdidas El único punto flojo De Curry de noche de ayer Pero un día realmente Para el marcar de Stephen Curry Y una pena para él Llevarse la derrota Porque por lo que hizo Al largo del partido Nadie mereció más Que Curry la victoria En el día de ayer Y Draymond Green La verdad que muy importante Desde lo defensivo Y desde lo armador también Pero desde el ataque Como siempre le cuesta un poquito Terminó con 0 de 5 ayer Hizo algunas faltas Terminó con 6 pérdidas además La verdad que bueno En este sentido Podría haber estado un poquito mejor Pero importante como siempre Sabemos que Green es un jugador Que te da muchísimo En aspectos que no Suelen verse tanto En las estadísticas quizás Entonces Es un jugador que la verdad Te da un montón Y Kevon Looney Que en los momentos que estuvo También lo hizo muy bien Yo les había dicho Que una de las claves del partido Para que Golden State ganara Era que Kevon Looney Tuviera un buen partido Y reboteara de buena manera La verdad es que agarró 13 puntos Y eso 13 rebotes perdón 5 de ellos ofensivos Y eso fue realmente a mi gusto Clave para que el equipo De Warriors Pueda mantenerse en partido Sobre todo en el primer tiempo En el que lo hizo realmente Muy pero que muy bien Y otro que tuvo una actuación Realmente muy buena Fue Andrew Wiggins Un Wiggins Que con 21 puntos Una vez más Es la tercera espada Digamos O la segunda espada ofensiva Incluso Del equipo De Golden State Warriors Al menos desde la anotación Porque la verdad es que Es el único Digamos Que puede meter Más o menos Con consistencia Unos 20 puntos Por partido Es el que puede Crearse su propio tiro Porque bueno Green sabemos las limitaciones Que tiene en ese sentido Y el resto bueno Hacen bastante poquito La verdad Tanto Looney Como Basemore Son jugadores que Aportan desde su lado Pero claramente No son grandísimos anotadores Y es una pena realmente Porque bueno Golden State Warriors Uno Digamos Ve que con Curry En este nivel Con un poquito más No más Serían un equipo Realmente Que podría llegar a ser Candidato Al anillo La verdad es que A principio de temporada Habíamos comentado Realmente Que para mi gusto Al menos Bob Myers Había quedado un poquito Quieto Porque este equipo No tenía Nivel Digamos Como para competir Pero que con un Poquitito más Quizás Que puedan llegar a ser Serios candidatos Y ayer creo yo Que lo demostraron Realmente lo demostraron Que con un poquito más No más Con un anotador Medio bueno Digamos que esté por ahí Digamos en reemplazo De Basemore quizás O que pueda Alguien que pueda Venir desde el banco Digamos también Y hacer alguna cosita La verdad es que El partido se lo hubieran llevado Y bueno En este sentido Me da la sensación Que bueno Los Warriors Se quedaron muy cerquita E hicieron un partido Súper digno Contra un gran rival Como son los Ángeles Lakers Y hablar también De la actuación arbitral Que en el final del partido A mi gusto Me dejó un poquito Que desear Si bien es cierto Que quizás Esa falta de Draymond Green Sobre Lebron Podía haber sido Fraglante Podía haber sido Antideportiva Llamarle como Como ustedes quieran También es cierto Que se equivocó Para el otro lado Un poquito Y a mi gusto Un poquito más Incluso Hubo dos faltas De Draymond Green Una en la cortina Otra Anthony Davis Allí medio cortinando También Que para mi gusto Ninguna de las dos Fueron faltas Hubo también Por allí Una pelota Que se le escapa A Lebron James Que bueno Era doble Para Golden State Tampoco se contó No sé bien por qué No sé bien qué pasó allí La verdad es que Hubo algunas cositas Sobre el final del partido Que creo que perjudicaron A Golden State Al final Y con una actuación Arbitral un poquito Más justa Debo confesar Que me da la sensación De que Golden State Se lo hubiera llevado Dicho esto A lo largo del partido En general El arbitraje A mi gusto Dejó mucho que desear Y hubo errores Para los dos Realmente hubo errores Para los dos lados No es que haya habido Una Digamos Un perjuicio Hacia Golden State A propósito Si se quiere Hubo errores Para todos Pero sobre el final Los últimos Dos, tres minutos Creo que hubo Tres o cuatro Errores puntuales Que perjudicaron A Golden State Warriors Y a Lakers Hubo uno Que lo perjudicó Si se quiere Que fueron esos Bueno Esa antideportiva Que al final no fue Pero la verdad Que sí Me da la sensación De que con un arbitraje Que al final Hubiera estado más Parejo Si se quiere El partido Quizás solo hubiera llevado Golden State Warriors Pero la verdad Es que bueno Tuvimos una jornada Realmente espectacular Porque el Warriors Lakers nos dio Un montón De entretenimiento Para los que lo ven de afuera Sobre todo Deben haber visto Un partido alucinante Para los que son De los equipos Lo deben haber sufrido Un montón Y en el principio O sea Antes del partido Tuvimos un Memphis Contra San Antonio Partido que parecía Que se lo llevaba Memphis Fácilmente En el primer cuarto Lo pasó por arriba Pero después San Antonio Apretó Finalmente es victoria De Memphis Con grandísima actuación De Balenciuna Jay Moran también muy bien Jalen Jackson Etcétera Realmente San Antonio No pudo hacer demasiado Y veremos que pasa Con este equipo De los sports De cara A lo que se viene Así que bueno Este fue mi análisis Digamos del partido De ayer Y quería No quería dejar de comentar Un poquito De lo que sucedió En el partido Así que bueno Si les gustó Obviamente se agradece Like, suscripción, campanita Todo eso Que ustedes ya saben Que ayuda un montón Y hace un montón de ilusión Muchísimas gracias también A todos por llegar Hasta aquí Y hasta la próxima ¡Gracias!